Muy buenos días, soy Carolina Bonilla, líder de Mercado Infórmese, y quiero agradecerles por acompañarnos a este foro, Perspectivas para el Sector Financiero 2022, que tiene como objetivo conocer los retos que se han venido enfrentando las entidades financieras durante la pandemia, qué nos espera durante este último trimestre y los desafíos que vienen para el 2022, y claramente cómo la analítica es la aliada para superarlos. El día de hoy contamos con personas conectadas desde Perú, México, Ecuador, Miami, Chile, Bolivia, Colombia, gracias por acompañarnos en esta sesión. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas para que en los últimos minutos de la sesión las respondamos. Para iniciar este foro, le voy a dar paso a Paola Pérez, directora de Comunicaciones de CREAP, quien nos apoyará moderando en la conversación. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Hola Carolina, muchísimas gracias a ti, a Infórmese, y por supuesto a todos los que a esta hora se conectan y nos acompañan en este primer foro Perspectivas 2022 desde el Sector Financiero. Y es que vamos a dar inicio a una conversación que desde ya va a poner la mirada en el 2022, desde un sector fundamental para el desarrollo socioeconómico del país, ubicándonos entonces en lo que va a ser un año de oportunidades y de seguir avanzando en un proceso de reactivación y estabilidad a todo un nivel. Esta conversación, por supuesto, desde una mirada analítica y muy conscientes del poder de los datos. Voy a dar paso y le doy la bienvenida, por supuesto, a Sergio Gutiérrez Bonet. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Paola? Bien, Sergio, muy contentos de dar inicio a esta conversación. Voy a presentarles a todos nuestra audiencia. ¿Quién es Sergio? Sergio es ingeniero industrial y magíster en ingeniería industrial de la Universidad de Los Ángeles, con énfasis en modelos estadísticos aplicados. Durante 28 años, Sergio se ha desempeñado como el presidente de Infórmese en Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Y actualmente también es el director ejecutivo del Centro Analítico Latinoamericano Tala Analítico. De nuevo, Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy agradecido estar aquí con todos ustedes. Muy contento de tener una asistencia tan nutrida desde tantos sitios. Es un placer poder compartir con todos ustedes algunos puntos de vista sobre lo que nos está ocurriendo, lo que esperamos que nos ocurra y cómo el proceso analítico que estamos teniendo todas las organizaciones dentro de este proceso, día tras día se nos vuelve más realidad y lo podemos convertir en elementos básicos para apoyar la toma de decisiones en todas las organizaciones. Así es, y es que esta conversación, como bien lo mencionaba Carolina, está llegando a público de Bolivia, México, Perú y Colombia. Entonces, bueno, y ahora le damos también la bienvenida a nuestro invitado especial. Él es Mario Andrés Estupiñán Alvarado, presidente de Fidu Occidente. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Tengo que todo un saludo muy especial a nuestros asistentes. Un agradecimiento especial a Sergio, a todo el equipo de Infórmese. Y bueno, muy honrado y muy contento de estarlos acompañando hoy. Tengo un problema menor con mi cámara, pero en unos minutos creo que ya lo estoy resolviendo para unirme al seminario como corresponde. Sin problema, Mario. Voy presentándote. Mario es economista también de la Universidad de Los Andes, con estudios de maestría en economía y con especializaciones en derecho financiero, economía del riesgo y de la información. Cuenta con cerca de 20 años de experiencia en cargos orientados a la industria financiera en Colombia, Estados Unidos, Perú, y durante los cuales se ha desempeñado en cargos de primer nivel en empresas como Grupo Bancolombia, entre otros. Creo que alguien tiene por ahí un micrófono premio, le agradezco. Lo pongamos mientras tanto en pausa. Y yo sí quisiera empezar con los dos, y esta es una pregunta para los dos, y es hablar del panorama del sector financiero. Mario, ¿cómo ha sido ese comportamiento a lo largo de este año, denominado un año de reactivación económica? Creo que se perdió aparentemente la señal de Mario. Es verdad, es verdad. Yo creo que démosle unos minuticos más, Sergio, si quieres empezamos tú y yo. Y hablemos de tu visión de este tema del sector financiero desde esa mirada analítica. ¿Cómo lo has visto tú? Yo creo que ha sido uno de los años más retadores, quizás más que el inicio de la pandemia, porque el proceso mismo de la pandemia nos puso a todos en modo de combate, modo de combate llevado al mundo aeronáutico, como para salirnos un poquito, un segundo del mundo financiero, en donde todo lo teníamos que manejar de manera remota y estábamos volando por instrumentos. Entonces, el poder entrar en este proceso, ya de operar y navegar completamente a manera remota, donde los clientes dejamos de asistir a las oficinas, donde los clientes convertimos una parte increíble de nuestro proceso transaccional de elementos físicos al mundo digital. Nos ha implicado, desde el punto de vista de la evolución del sector financiero, unas exigencias a los sistemas ya operativos que no estábamos tan listos para operar. Entonces, ver cómo puedo administrar una operación financiera a partir del uso de los datos que están dejando los clientes, es como cuando uno se está aproximando a los aeropuertos en medio de una tormenta, en donde básicamente está completamente cerrada la visibilidad, pero tengo que aterrizar el avión. La manera de aterrizar ese avión es recibiendo las señales de los instrumentos, pero teniendo que analizar esa información que estoy recibiendo para procesar los ajustes que tengo que hacerle a la nave en pleno vuelo. Entonces, en este momento, el sector financiero está en ese proceso de ajuste, donde los niveles de riesgo en ciertos segmentos se habían detectado y se habían aumentado. Entonces, ¿cómo los puedo controlar? Donde los procesos se agilizaron a unos niveles en donde el sector financiero no estaba acostumbrado. Estábamos hablando aprobaciones de crédito eran de días y ahora hay algunos procesos de aprobación de minutos o de segundos o en línea, donde han entrado dentro de todos estos procesos todas las nuevas fintech a ofrecer servicios particulares, a competir en segmentos en donde simplemente no estábamos esperando que nos apareciera una competencia inexistente hasta determinado momento, en donde aparece la banca digital ya en juego con varios jugadores y comienzan a participar de manera internacional dentro de este esquema de operación y en donde estamos interactuando y trabajando con operadores de múltiples sectores. Entonces, creo que estamos en un reto bien interesante. Cada uno de estos elementos genera nuevos datos y cada uno de estos elementos va a tener que ser analizado para poder saber qué es lo que está pasando. Tengo que saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que quedó registrado, pero tengo que ver cuáles son esas relaciones entre las variables que son las que nos permiten anticipar el comportamiento. Excelente, Mario, creo que nos va a acompañar. ¿Nos estás escuchando, Mario? Sí, yo los escucho bien. Por favor, cuéntenme si ustedes también me están me están oyendo bien y de nuevo mil disculpas por 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 estos incidentes que hemos tenido con con la cámara y demás. Bienvenidos al seminario. Y el problema es que eso es parte de los retos y los aprendizajes que tenemos con la coyuntura. Entonces, no hay ningún problema. A ti me gustaría escuchar, ¿cómo defines todo este proceso, todo este año para el sector financiero? Lo veo fuera. Ok. Lo veo fuera hoy. Ahí está conectando de nuevo. Ahora sí, te lo veo. Muchas gracias por lo que me permite. No, les estaba diciendo que probablemente el sector financiero ha sido uno de los sectores más resilientes a esta dinámica que empezamos a vivir desde principios del año pasado. Por muchos motivos. El primero es porque, por primera vez en la historia reciente de la humanidad, Colombia fue uno de los países más que más sufrió esto, pues existió un choque derivado no de variables macroeconómicas o escenarios financieros adversos, sino un choque derivado de temas de salud, de temas de salud que le pegó muy, muy fuerte a la demanda. Entonces, en la medida que la demanda se contrajo, en la medida que no podíamos salir a consumir, en la medida que no podíamos viajar, en la medida que las fronteras se cerraron, en la medida que el turismo, el comercio, en fin, tuvo unas restricciones tan grandes por derivados del cuidado de la salud. Pues entonces el sector financiero tuvo que acoplarse muy rápido a esta nueva realidad que además nos llegó muy rápido. Digamos que eso tuvo como dos impactos importantes. El primero, los temas de cartera y los temas derivados de crédito. Yo no sé, muchos de ustedes recordarán, en muchos países, Colombia no fue la excepción. Tuvimos programas de ayuda, programas de alivios a los deudores, ya que la gente no podía desarrollar su actividad normal, y más en un país como Colombia, en donde uno de cada dos personas que trabajamos lo hacen desde la informalidad. En la medida que las personas no podían salir a trabajar, en la medida que el comercio se robó, en la medida que tantas actividades económicas se dieron restringidas, pues obviamente los ingresos de los hogares en Colombia se dieron disminuidos. Para que ustedes tengan una idea, el ingreso de los hogares colombianos, es decir, toda la plata que recibimos nosotros en nuestros hogares en un mes normal en Colombia, los salarios de todos los que estamos aquí conectados, más lo que produce la gente y recibe por su actividad económica, puede variar alrededor de 31 billones de pesos. Esas son las peores épocas de la pandemia, alcanzó a caer a 20 billones de pesos, casi un tercio del ingreso de los hogares se contrataron. Entonces, claramente no había cómo generar ingresos, y por ende, pues, la actividad bancaria tuvo unas aprentas bien, bien importantes. Afortunadamente, la regulación nos acompañó muy todos. Las opciones que nos dieron los reguladores locales en materia de alivios, pues, eran bien, bien importantes para que, uno, pues, el sistema mantuviera su estabilidad y, segundo, para que, sobre todo, los deudores pudieran tener formas de tener algún tipo de alivios en sus deudas. Solo un vato. A junio de este año, 2.2 millones de deudores con obligaciones equivalentes, más o menos a 37 billones de pesos, fueron cobrados por las estrategias del programa de acompañamiento de deudores. Principalmente que, ¿en dónde estuvieron esas ayudas? En libre inversión. Más o menos 11 billones de pesos de créditos de libre inversión tuvieron ayudas. Tarjetas de crédito, que la gente en Colombia probablemente usa más y en todo el mundo, para financiar su día a día, casi 6 billones de pesos. Pero algo muy importante, las pymes. El 95% del territorio que se había en Colombia es pymes. Esas pymes recibieron ayudas del programa de acompañamiento de deudores por casi 4 billones de pesos. Entonces, digamos que eso fue como el primer punto importante. El segundo es que el sistema tuvo una estabilidad en sus indicadores de solvencia y de cartera. El indicador de solvencia de los bancos es bastante mide la capacidad y, digamos, la 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 fortaleza en el material de patrimonio frente a lo que tienen prestado los bancos. Ese indicador, históricamente, en Colombia, ha estado alrededor del 15, 16%. Digamos, a nivel internacional, el estándar es estar arriba del 11, nosotros siempre hemos estado por encima. En las peores épocas de la pandemia alcanzó a caer el 14. Claro, en la medida que los bancos no nos pagaban, que había flujos de liquidez, pues alcanzó a caer un poco. Pero después se volvió a recuperar y hoy estamos en el estado del 15%. Entonces, creo que eso, combinado con la inyección de liquidez que se dieron a las economías, pues saben que todos los bancos centrales del mundo le inyectaron liquidez a las economías, le inyectaron flujos de dinero a las economías para generar una oferta que pudiera hacerle contrapeso a esas, digamos, restricciones financieras económicas que estábamos teniendo en ese momento, pues ayudó a que, digamos, el sector tuviera nuestra habilidad. Y hoy por hoy, podemos decir con tranquilidad que el sector ya ha vuelto a tomar su senda. La cartera total este año probablemente va a quedar muy plana respecto a que no va a crecer tanto, veníamos creciendo a tasas reales de 3, 3,5%, que a principios de este año alcanzamos a caer, claramente en la medida que el crédito se restringe, pues la cartera cae. Pero algo que vale la pena resaltar es, por ejemplo, la cartera que acompaña el sector de la cartera hipotecaria, pues ha tenido un comportamiento bien, bien interesante este año. A julio va creciendo el 5,2%. Entonces, el prestar para que la gente pueda adquirir su vivienda, el prestar para que los precios de vivienda se puedan desarrollar, pues es algo que desde el sistema financiero, como muy buenos ojos, acompaña más el desarrollo de la economía. Y eso, pues, da muy buena cuenta de lo que puede ser la perspectiva del sector y general de la economía. El sector financiero probablemente es el próximo más importante que tiene la economía, porque el sector financiero es el eje central de una economía en cualquier país. Entonces, en la medida que la cartera, que las morosidades empiezan otra vez a retomar niveles históricos, que para Colombia son muy, muy buenos, y empieza a comportarse como a lo largo de los últimos años ha pasado, pues pensamos que el 2022 tiene unas perspectivas bien, bien interesantes en materia del sector. Ok, quedan tres meses, digamos que ya empezamos en esa última milla. ¿Cómo se ve lo que será este cierre de año? Y ahí, ¿cuál es el rol que ve Mario puede jugar la analítica para acompañar justamente este proceso ya de cierre de 2021? Bueno, el año tiene claramente, como lo dices, unos retos grandísimos. En materia de analítica particularmente, creo que estos meses nos enseñaron a apreciar el valor de los datos y apreciar el valor de estos procesos de analítica. Cuando uno iba a otorgar un crédito, hace tres años, pues tenía que sentarse y conocer la organización, estar en la fábrica o estar en la planta de producción, hablar con las personas que estaban en el día a día. Y ese era un proceso normal de otorgamiento de crédito. Eso implicaba, pues, que si yo era un analista de crédito que estaba en Bogotá y tenía que aprobar un crédito de una fábrica o de una compañía en Bucaramanga, pues tenía que planear un viaje, tenía que organizar hotel, avión, en fin. Y de un momento a otro, pues, vimos que no era posible. Pero igual, la gente y las personas y las compañías necesitaban crédito y nosotros necesitábamos colocar crédito. Y empezamos a darnos cuenta que no necesariamente la información estaba en el sitio real donde se producía el producto, se producía el servicio, sino que teníamos una cantidad de información disponible a través de muchísimos, de muchísimos repositórios, a través de muchísimas fuentes que probablemente habíamos subestimado a lo largo de nuestra vida como se podía decir. Que teníamos información de nuestros clientes que no usábamos, que teníamos formas de conocer acercarnos a nuestra clientela que probablemente nunca habíamos experimentado. Y el hecho de no poder desplazarlos, el hecho de no poder salir, y el hecho de no poder tener una interacción real con las personas, con las compañías, pues nos hizo apreciar mucho más el valor y empezar a utilizar el valor de los datos de la BID. Por eso es que creo que estos últimos meses nos han servido para acercarnos a nuestros clientes, para conocerlos mejor, para entenderlos mejor, para conocer mejor su negocio. Y eso lo hemos hecho a punta de información histórica, a punta de conectar diferentes fuentes de información que nos han permitido, y en una escala muy, muy importante, tener unos señales de aproximación muchísimo más asertivos al negocio, muchísimo más asertivos a nuestros clientes, conocerlos más y entender mejor su negocio. Entonces creo que, y no solo para lo que resta de 2021, sino de aquí en adelante, las capacidades analistas de las organizaciones van a empezar a jugar un papel muchísimo más importante en materia de qué tan eficientes, qué tan rápidos y qué tan asertivos somos en entregarle productos y servicios a nuestros clientes. Además nos dimos cuenta de algo interesantísimo, y es que los datos nos ayudan muchísimo y nos dan herramientas muy fuertes para mejorar la toma de decisiones. Salimos de la parte subjetiva y nos centramos mucho en las partes objetivas, y ahí pues se despedieron una cantidad de ayudas y de modelos interesantes que uno puede empezar a aplicar, modelos de presentibilidad, modelos de segmentación, de subsegmentación, de conocimiento más profundo de las preferencias de nuestros clientes, en fin. Creo que el hecho de no poder vernos cara a cara con muchos de nuestros stakeholders y muchos de nuestros clientes, pues nos hizo utilizar una cantidad de información y datos que estaban ahí, que siempre estuvieron ahí, pero que no les habíamos encontrado el valor real que pueden tener y que en cierta medida tenemos utilizado. Súper. Sergio, haciendo un match entre esos desafíos y esa realidad que describe Mario, se vive en este 2021, las perspectivas del 2022 y esas posibilidades que genera precisamente el uso consciente de las herramientas analíticas, ¿cuál describirías como esas principales oportunidades en términos de creación de valor para el sector financiero desde la analítica? ¿Qué podríamos tener presente para responder ante qué reto o ante qué desafío de los que mencionó Mario? ¿Estás en silencio? Gracias. Creo que uno de los retos más grandes y donde vamos a ver un mayor enriquecimiento de las aplicaciones analíticas, como indica Mario, es precisamente en el conocimiento de los clientes. el saber quién es, cómo se comporta y qué hace, no solamente por lo que hemos podido hacer a partir de ir a los sitios de vivienda o de trabajo de los clientes, sino por lo que hace, qué han hecho, cómo registramos esa información y cómo procesamos esa información para entender la transaccionalidad propia del cliente. Creo que ese es uno de las áreas en donde vamos a ver una mayor aplicación de la analítica, el entendimiento de los clientes. Vamos a encontrar unos grandes retos frente a toda la parte de qué hago para mantener la fidelidad de mi cliente con mi organización y qué es lo que está haciendo que mi cliente vaya buscando alternativas que día tras día están comenzando a surgir que no estaban previstas antes. Entonces, esos procesos de modelamiento del comportamiento de los clientes, los procesos de modelamiento y comprensión de lo que es relevante para mis clientes y entender dónde está esa relevancia para poderle ofrecer esas características y ese mayor apoyo para garantizar la fidelidad es uno de los elementos centrales. Y el otro elemento que estamos viendo un mayor énfasis de aplicaciones analíticas hoy en día viene toda la parte de seguridad. ¿Cómo le doy tranquilidad a mi cliente que las operaciones? Yo las estoy monitoreando, analizando y perfilando para poder identificar aquellos comportamientos que son atípicos dentro de su transaccionalidad para poderle ayudar a él a que esas situaciones de riesgo se minimicen en aras de un entorno en donde la asistencia misma a las oficinas se ha disminuido. El acceso por medios digitales tanto presenciales como no presenciales se ha aumentado y eso nos refleja una mayor transaccionalidad propia de nuestros clientes en ese proceso. Entonces, el poder analizar esa información para obtener tanto el conocimiento del cliente como darle una mayor protección y un mayor aumento de la capacidad de seguridad informática creo que van a ser elementos claves en todo lo que se nos viene en el 2022. Esto que menciona Sergio a mí me da la sensación de que es un esencial de una operación. Si tú tuvieras que describir ese proceso de implementación de estos procesos de la analítica en entidades del sector financiero desde el uso consciente de los datos que generan pero además desde la identificación consciente de los datos que genera también el entorno ¿cómo describirías tú ese proceso de implementación? Pues ese proceso de implementación implica cambios tanto en infraestructura como en los procesos mismos de gestión interna. Entonces, vamos a ver movimientos hacia aprender a usar eso movimientos hacia cómo reforzar los equipos que hacen análisis no solamente los que están procesando moliendo los datos y generando informes sobre la transaccionalidad sino los que están buscando trabajando en una labor más de investigación más de comprensión de los datos que estamos teniendo que hasta ahora están comenzando digamos a ser más visibles dentro de las operaciones de las organizaciones van a ser unos elementos críticos creo que esos son dos elementos centrales sobre los cuales se ve una mayor necesidad de trabajo en el día a día Súper a todos los que nos están viendo en este momento si tienen alguna pregunta inquietud los invitamos a que vía chat formulen sus interrogantes y los estaremos abordando en el transcurso de la conversación pero también hemos preparado un espacio específico al final de la misma para poder leerlos Mario hablemos un poco desde tu posición en el sector financiero ¿cómo crees que va en el sector y en el país ese uso consciente de los datos esa implementación de la analítica en el sistema financiero? Bueno primero que todo completamente de acuerdo con las ideas que ha plasmado Sergio yo creo que estamos en una etapa de descubrimiento y concientización de el potencial y la capacidad de palanca que tiene la analítica y que tienen los datos no solo en el sistema financiero sino en general en todos los sectores creo que el hecho de poder contar con herramientas con modelos con instrumentos que al final le ayuden a uno en la toma de decisiones pues es uno de los retos y los tales más importantes que tenemos particularmente en el sector financiero y esto yo lo diría digamos en tres grandes pilares y el primero al que me quiero referir porque es realmente importante es el final de seguridad en la medida que la analítica nos ayuda a conocer mejor nuestros clientes a conocer sus hábitos transaccionales a conocer sus hábitos de consumo pues también nos permite a nosotros en la medida entender cuándo y poder identificar cuándo estamos enfrente de eventos de fraude o cuándo no y muchas veces a ello que hubiera todo nos ha pasado en donde vamos a hacer una transacción específica a través de un medio electrónico o estamos en algún sitio y por algún motivo nuestra tarjeta se bloquea no hay nada más incómodo que eso no hay nada más incómodo que no pueda hacer una compra o que venga el mesero en el restaurante y le diga si está bloqueada no puede pagar la cuenta y eso digamos que puede ser algo muy coloquial pues tiene muchos 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 factores detrás que incluyen en ese tipo de situaciones el primero es es una transacción que es inusual para nosotros entonces de entrada la forma más segura y más fácil es bloquear el medio pago en ese momento pero si nosotros logramos entender mejor los hábitos de consumo sabemos que una familia viaja cada seis meses a San Andrés y que se hospeda en un hotel específico entonces entendemos que la próxima navidad pues probablemente va a estar en ese sitio a esa hora consumiendo algo en un hotel en San Andrés y particularmente esa transacción no se va a bloquear por otro lado si sabemos que una familia nunca viene al exterior que nunca tiene digamos la tradición de consumir en otros sitios que no sean en Colombia vamos a entender muy bien que si una transacción proveniente de algún país en Europa central se está procesando un día a las dos de la mañana pues va a ser probablemente un evento de febrero entonces lo primero es desde el punto de seguridad la analítica y el poder entender los hábitos transacciones y los hábitos de consumir entonces previenen este tipo de situaciones y ustedes todos los días lo vimos más los escenarios de ciberhackeo el ransomware todas la cantidad de iniciativas delincuenciales que hoy existen en el mundo pues nos ponen a nosotros un reto grandísimo con los sistemas financieros y es proteger esa información y esas digamos los datos de nuestros clientes cada día para nuestros clientes y creo que esto es una tendencia a nivel mundial empieza a pesar más la capacidad de las organizaciones de proteger su información y eso es algo que es una tendencia en el mundo y que nosotros como seres humanos pues cuidamos mucho es una manera que el sistema financiero y nosotros particularmente no queremos ser como los líderes en materia de seguridad de la información de nuestros clientes estamos seguros que pues ahí digamos vamos a entender mucho mejor el poder que vamos a tener en los datos lo segundo obviamente cara a lo que todos los días o el segundo pilar que creo importante en la analítica en casi todos los sectores de la economía es que necesitamos poder entender mejor a nuestro cliente poder entender luego sus preferencias poder entender nuestros hábitos de consumo para llegarle con productos y soluciones muchísimo más adecuadas a sus necesidades poder llevar a las personas y llevar a los consumidores a que las decisiones que tomen pues estén acompañadas también de nuestra de la capacidad que tenemos las entidades de entregarles a ellos información y todos lo hemos visto todos lo hemos visto si alguno de nosotros está interesado en comprar un producto específico y lo empieza a googlear pues probablemente en las próximas horas pues le van a empezar a llegar una cantidad de anuncios o en su página de Facebook o en Instagram le van a empezar a aparecer páginas relacionadas con ese producto que adquirió y nosotros como Vector de Nación pues tenemos que acompañar qué bueno sería y esto pasa mucho que si uno está interesado en comprar y voy a poner el ejemplo más cercano que tengo mi hijo quiere comprar un monopatín entonces hace unos días mi hijo tiene nueve años se llama Jerónimo y hace unos días yo quería comprar un monopatín y sería muy bueno y es muy bueno para muchos pues me llegan información de monopatín pero eso me lo acompaña digamos por ejemplo una promoción de una tarjeta de crédito donde dice hoy usted tiene por tener esta tarjeta de crédito 50% de descuento en la tienda de monopatín entonces toda esa información también desde el punto de vista del consumidor le ayuda a uno a tomar muchas más afectadas pero que además están acompañadas de sus finanzas personales eso digamos que es como el segundo pilar y el tercer pilar que no está tan de cara a los clientes sino está más de cara al interior de los organizaciones es que en la analítica nos tiene que servir para ser mucho más eficientes en nuestros procesos al interior de las organizaciones uno muchas veces ve los datos de cara a lo que es el front y a su relación comercial con los clientes pero la potencia que tienen los datos en los procesos internos de las organizaciones es gigantesca saber en dónde perdemos plata en dónde perdemos tiempo dentro de los procesos saber en dónde estamos siendo más eficientes en alguna aprobación en dónde tenemos los cuellos de botella todos esos retos que en materia de operaciones y de procesos tienen las organizaciones con la ayuda de la venta y con la ayuda de los datos se solucionan muy fácil quién es más productivo quién es menos productivo los famosos KPIs que las organizaciones tenemos tantos challenges y como que nos cuesta tanto de pronto a veces asignarle KPIs a determinados cargos o determinadas responsabilidades pues con el uso de la identidad de los datos es muy sencillo porque sabemos se hace comparable se hace cuantificable entonces creo que en esos tres pilares seguridad conocimiento del cliente y predictibilidad y procesos internos hay unas oportunidades gigantescas para todas las organizaciones en materia de uso de datos y ganas dale Sergio dale Mario déjame quitarle un poco la 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 función a la pobre Paola pero es que me surgió un elemento que para mí como consumidor es bien interesante hablabas de la promoción qué tan diable o qué tan lejos podemos estar de una mayor interacción entre la información que tiene el sector financiero con la información que tienen necesidad los los mismos llamamos y retailers los del mercado para que esas promociones no me no me lleguen no me sigan llegando las promociones de la patineta después de haberla comprado de acuerdo y al final yo creo que para allá vamos para allá vamos porque en la medida que los hábitos de consumo de las personas los hábitos de los quereres de las personas empiezan a empiezan a poderse agrupar y empiezan a poderse predecir pues al final eso es lo que yo creo que va a suceder y nosotros desde el sector hemos sido conscientes de eso y hay algo que está y esto también son tendencias en el mundial el tema de comunidades el tema de de hacer procesos colaborativos entre entidades grandes de cada consumidor y ustedes cada día lo ven más alianzas alianzas entre empresas del sistema financiero y retailers entre empresas del sistema financiero y agencias de viajes entre compañías de telefonía celular y almacenes de cadena en fin esas alianzas que permiten que hábitos de consumo de la misma persona puedan integrarse a través de plataformas únicas o a través de digamos de de iniciativas comunes pues van a permitir eso que tú estás diciendo Sergio es que yo tengo una conversación de una patineta y entro a conocer el mundo de las patinetas para serles sinceros hasta hace un par de días no te dan ni idea que el mundo de las patines era tan amplio y tan diverso que antes de hacer la compra pues yo ya tenga una cantidad de opciones en materia no solo del producto sino de financiación del producto de de cómo adquirirlo que me puedan llevar a tomar la mejor decisión para mí y eso yo creo que es el gran valor de la analítica y el gran valor de los datos que al final lo llevan a uno a tomar la mejor decisión para uno como consumidor final y cuando eso pasa el clic y el entorno que uno logra hacer con el distribuidor de las patinetas con la entidad financiera que le permitió a uno adquirir la patineta para su hijo es gigantesca y allá vamos a llegar estoy seguro que estamos llegando excelente excelente todos los puntos pero sin duda la sensación que me da es que es un proceso de evangelización que tiene que tener tanto el sistema como el consumidor yo también tengo que ser consciente de cómo puedo como consumidor entender mucho de lo que me está pasando y no es tan aleatorio de que me llegue información porque sí sino que todo empieza a estar debidamente conectado y yo como también estoy generando con ella una huella de consumo una huella de comportamiento nos llega una pregunta y esta va particularmente para Sergio a nivel un poco general pero también me gustaría conocer la respuesta de Mario y es ¿cómo aporta la analítica de datos a las áreas de auditoría interna del sector financiero de tal forma que se genere valor a la organización? Bueno eso sí me toca básicamente hacerle eco a un cliente un cliente decidió montar su unidad de auditoría predictiva lo cual suena bastante curioso en una en una entidad financiera ¿cómo así que voy a auditar lo que va a venir? y en la medida en que yo como auditoría entiendo y puedo tener esa capacidad de predecir comportamientos puedo decidir dónde dirigir los esfuerzos de investigación de esa manera puedo concentrarme puedo concentrar las investigaciones de auditoría donde es más factible que haya un problema y no donde no los hay pero no sólo eso sino que eso cuando se hace adecuadamente y de manera mancomunada con la operación propia del cliente o de la organización le permite a aquellas personas que están en el frente mejorar su propia gestión porque les puedo anticipar oiga yo creo que en este cliente puede llegar a haber un problema si usted logra trabajarlo adecuadamente antes evita que el problema ocurra y de esa manera sus propios indicadores internos se van a elevar y entonces auditoría deja de ser un tropiezo un palo en la rueda y se comienza a convertir un área que genera valor y le anticipa al al área de operación donde puede haber un problema para evitar que el problema ocurra clarísimo Mario cuál es tu opinión sobre esto y cómo aporta la analítica a esas áreas de auditoría interna en el sector financiero clarísimo empiezas completamente a acuerdo con 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 las ideas de serie las auditorías más que más que empiezan a ser unas herramientas de gestión muy importantes unas áreas de gestión muy importantes en las organizaciones porque permiten precisamente prevenir eventos digamos que no necesariamente son los que uno quisiera dentro de la organización las auditorías siempre sus recomendaciones sus hallazgos siempre sirven para tener una mejor gestión dentro de la organización a futuro y si uno eso lo suma con la capacidad que tiene la analítica y que tienen los datos en cuanto a predecir en cuanto a encontrar en cuanto a generar patrones en cuanto a lograr ser muchísimo más asertivos en el detalle de lo que estamos viendo dentro de una organización pues empieza a generar un valor gigantesco y probablemente una de las áreas que más aprovechó este tipo de herramientas durante la pandemia fueron los de auditoría el hecho y lo conversábamos los auditores de otras entidades el hecho de ya no tener que o no poder ir y sentarse con el funcionario con el que uno le hacía a la auditoría déjeme ver el papel de trabajo usted cómo hace la trazabilidad de eso porque pues ya finalmente no nos podíamos sentar porque era imposible no se empezó también o empezó a hacer que las auditorías pues empezaran a mirar otras fuentes de información y en los datos encontrar una fuente de información valiosísima en los logs de conectividad a los sistemas en toda la trazabilidad digital que hay empezar a aterrizar esto en números en patrones en tendencias pues les ha permitido ser muchísimo más acertados y muchísimo más enfocados en la forma como hacen sus auditorías y está empezando a suceder tal y como las auditorías empiezan a ser más predictivas que reactivas que eso es al final lo que uno como administrador pretende y siempre le pide a las digamos a la segunda de la tercera línea de defensa como los departamentos de riesgo tercera línea de defensa intervía como los departamentos de auditoría y eso está muy bien que usted me diga qué fue lo que pasó mal pero qué bueno sería que me dijera lo que le puede llegar a pasar es eso porque ahí me permite a mí estructurar y desarrollar estrategias de tal forma que eso que podría suceder mal a futuro y que la analítica me está diciendo que podría llegar a suceder mal a futuro pues yo pueda hoy tomar acciones para que eso no llegue a pasar y me refiero probablemente al ejemplo que decía Ceri que digamos a punta de analítica podemos decir oiga probablemente va a estar en dificultades económicas en un futuro por digamos toda la historia y toda la información que tenemos qué acciones hoy puede usar para que precisamente evitemos o logremos su pesar en algo de esa situación futura que puede que puede tener y así aplica digamos no solo para la cartera aplica para temas de inversiones aplica para temas de ciberseguridad entonces esa potencia que tienen los datos en materia de predictividad creo que en la prevención de riesgo y en más en entidades como nosotros pues empieza a tener un valor gigantesco Sergio ¿quieres comentar algo? Claro y es desafortunadamente tenemos una situación los analistas quienes estamos analizando y estamos buscando crear modelos de anticipar y es que el objetivo es hacer que el modelo se equivoque yo de nada desde el punto de vista organizacional nada gano diciendo uy que bien perdimos este cliente uy que bien mire detectamos si ve que en ese cajero si va a haber un problema mire que si hubo ese fraude necesitamos es que ese fraude no ocurra entonces al final nos van a decir oiga pero mire que su modelo estaba mal la tasa de de defecto no fue del 7% sino del 2% no pues que gracias a que anticipamos el 7% tomamos las medidas correctivas y bajamos de ese posible 7% a un real 2% en esta misma línea nos hace esta pregunta ¿cómo poder identificar la información del consumidor cliente en sectores donde la intervención de entidades financieras es menor o quizás nula? por ejemplo el sector real donde ellos mismos financian a clientes o a empresas e interviene el comportamiento del crédito y la parte financiera del beneficiario Sergio pues ahí comienzan a surgir modelos y procesos analíticos bien interesantes en donde claramente comienza a surgir una competencia no financiera al sector financiero cuando el almacén le da crédito a su cliente directamente le está generando competencia a la tarjeta de crédito simplemente es un crédito directo del almacén quien da eso y los almacenes comienzan a utilizar otro tipo de información diferente a la financiera diferente a la que está en los bureaus de crédito para poder crear esas estimaciones y ahí comenzamos a ver un nuevo mundo de surgimiento de información y de modelos unas nuevas líneas de crecimiento de las fintechs que están comenzando a decir bueno venga creemos desarrollemos imaginémonos otras maneras de hacer análisis de otro tipo de datos que no sean los de euro tradicional para poder lograr mejorar ese proceso de asignación de crédito creo que es uno de los retos más grandes que se va a enfrentar el sector financiero hacia adelante y es como comenzar a crear modelos comportamientos y procesos a partir de otro tipo de información sobre la que no está acostumbrada a manejar sobre este último tema para ir cerrando Mario a nivel de retos ¿cuáles son tres principales retos que tú identificas se van a enfrentar las empresas del sector financiero en este 2022 que viene con todo lo relacionado con el uso de la analítica? Gracias primero yo creo que el punto que toca Sergio es bien importante nosotros estamos encontrando que nuestros modelos tradicionales de asignación de crédito o de acercamiento a nuestros clientes pues están empezando a encontrar otras formas de hacer y es que la forma tradicional como nosotros veíamos a nuestros clientes como recogíamos información de nuestros clientes probablemente tiene que empezar a verse más en un país donde como les contaba la informalidad es tan grande y les voy a poner cualquier ejemplo nosotros no somos capaces de saber si una persona en un municipio alejado de Colombia es buena paga o no a punta de la información que esa persona formalmente nos puede entregar ¿por qué? porque probablemente la persona no cotiza a ningún sistema de pensiones ni de salud entonces no tenemos forma de saber pues cuánto gana dedicar cuánto le pagan pero la otra persona no tiene un empleo formal y no tiene colillas de nómina con la acción puede analizar su comportamiento su capacidad de pago pero una persona tiene un negocio de venta de jugo de naranja y por ejemplo en el pueblo o en el municipio y pues lo estuvimos teniendo hace 40 años y resulta que le tiene prestado o que un almacén de venta de muebles pues lo conoce porque toda la vida viene al pueblo y sabe que el señor todos los días de 7 de la mañana a 10 de la mañana pues vende 200 jugos de naranja y produce eso y el señor después va y le paga al almacén la cuota del teléfono de dominación nosotros no somos capaces hoy de tener esa información pero las herramientas digitales de analítica nos van a permitir poder llegar a esa persona y poder empezar a mirar desde otra perspectiva las capacidades de pago y los hábitos de las personas entonces creo que ese es el primer el segundo reto grande es hacer conciencia de las empresas y en las organizaciones de los beneficios de invertir en analítica un dato muy muy interesante para que se llegue en español hizo un estudio global de temas de analítica en 2019 y concluyó el 85% de las empresas que invierten en analítica de datos incrementan sus ingresos en el año siguiente hasta en un 7% únicamente por meterle a analítica de datos entonces en estos mundos tan competidos tan tan donde los barges que hayas encontrado más pues como crecer 7% de sus ingresos a punta de inversión en analítica pues lo que tiene un resultado y un retorno interesantísimo y el 68% de las empresas que intervienen a nivel mundial en analítica se recupera la inversión antes de dos años entonces digamos que esto es una inversión por decirlo coloquialmente que se paga entonces creo que el hecho de que todas sus funciones hicimos de la importancia pero sobre todo de los retornos tan importantes que tiene invertir en temas de analítica pues creo que es el segundo reto bien importante y el tercero creo que es y probablemente es el mayor es que podamos integrar la cantidad de datos que hoy por hoy están en el mercado cada día se producen más datos cada día cada semana la cantidad de data que hay en las redes y en internet se está duplicando la velocidad a la que está creciendo la información de analítica a la que podemos tener acceso pues es gigantesca entonces el gran reto que creo yo que también tenemos los que de alguna u otra forma estamos empezando a entender el poder de analítica es como o de ese gran mar de datos que tenemos cuáles son los que efectivamente nos sirven y cuáles son los que no nos sirven como todos los modelos si cualquier modelo si uno a un modelo le mete datos de errores pues el auto va a ser probablemente un auto equivocado un reto grandísimo que yo veo es cómo somos capaces de identificar qué datos son los que realmente nos sirven y cómo aprovechamos entre ese mar de oportunidades de datos los que efectivamente van a tener un impacto sobre nuestras organizaciones super claros esos tres retos Sergio para finalizar este espacio en el que se conectaron más de 70 personas que te gustaría decir como mensaje principal de esta conversación yo diría que tengo dos elementos centrales sobre los cuales quisiera dejar unos puntos a pensar número uno que el análisis es distinto de la memoria y hemos visto que mucho proceso analítico realmente lo único que está haciendo es contándonos lo que pasó y lo que necesitamos cuando hablamos de hacer análisis es de entender la interacción y la relación entre las variables y entre los elementos y los datos que son relevantes para nuestro negocio entonces comprender esa tarea es vital para que podamos tomar mejores decisiones y el segundo elemento los que estamos tomando esas decisiones somos seres humanos lo cual quiere decir que el elemento central quizás más allá que la tecnología somos las personas y como capacitamos a nuestro equipo de personas para que tomen las decisiones basadas en los datos porque es muy fácil la tendencia a que la máquina lo haga no, pero es que la máquina es un apoyo a la toma de decisión es la persona quien tiene que dar es el equipo de trabajo quien tiene que tomar esa decisión en la operación para que pueda ampliar su portafolio su mentalidad y pueda haber realmente un dibujo mucho más claro clarísimo muchísimas gracias Sergio muchísimas gracias Mario a todos los que están conectados está habilitada desde ya un pequeño sondeo para que ustedes nos cuenten cómo les pareció esta sesión a los dos invitados más que gracias por compartirnos sus perspectivas de lo que ha sido este año y de lo que será este 2022 en términos del sector financiero y la analítica Sergio espero que nos volvamos a ver igual para ti Mario y muchas gracias a todos por conectarse muchas gracias a todos especialmente a ustedes por la invitación y a todos los asistentes que se conectaron y con nosotros un gusto y un honor de haber estado compartiendo estas ideas a Sergio mil gracias por haber participado de este panel y bueno de nuevo mis disculpas por el tema de la cámara nunca la pude activar pero debería tener una oportunidad de participar en otros escenarios en donde nos podamos ver virtual o personalmente Mario sin ningún problema muchísimas gracias por todo este trabajo todo este apoyo ha sido un placer compartir contigo realmente fue un placer compartir con toda la audiencia que estaba haciendo unas preguntas tan interesantes y creo que hacia adelante el reto más grande que tenemos es como llevamos a más personas ese proceso o ese interés de usar la analítica como elemento básico de toma de decisiones muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta luego buen día gracias 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 todos